Hola, ¿cómo están? Espero y tengan un excelente día. Ya sé que me están viendo en la mañana, en la tarde, o incluso en la noche. Hoy les quería dar mi opinión, mi punto de vista acerca de cómo perder el miedo a dejar, ir o soltar a esa persona a la que tú tanto te aferras, ¿no? Y, pues bueno, es lamentable y triste, ¿no?, saber que una persona ya no quiere estar contigo. Y tú, obviamente, si eres buena persona, que no lo dudo, te aferras a esto, ¿no? Me han llegado varios casos de que, o sea, me han platicado amigos, familiares. Esta última vez tuve una pequeña reunión con un amigo y noté así rápido que todavía no suelta, ¿no? Todavía no suelta a esa persona que quería. Y, o sea, les digo, no es que esté mal, sino simplemente hay que aceptar y dejar ir a esa persona. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo dejar ir? O sea, si ya no te quiero hablar, si ya no le interesa, por ejemplo, tu amistad, tu compañía, si es tu novio o novia y se alejó, tronaron, dejarla ir, ¿no? Darle esa libertad que en ese momento esa persona quiere. Y, pues, no aferrarse a algo que, pues, en ese momento no va a ser o que más adelante tal vez se dé, ¿no? Tal vez con el tiempo esa persona a la que tú en este momento estás aferrándote vuelve a ti. Pero te dijo, o sea, hay que dejar ir a esa persona que, pues, se quiere ir. Y les dijo, o sea, apenas fue un amigo. El día de mañana puede ser yo, puede ser tú o X persona, ¿no? Y yo sé que duele, y duele mucho, eh, soltar ir a esa persona. O que tal vez, dadas las circunstancias, eh, esa persona ya no está aquí en este mundo. Eh, yo sé, les dijo, eh, yo sé que este proceso es bastante complicado. Más no, es imposible. Eh, distráite, sal con otros nuevos amigos, haz cosas productivas, ¿no? Si tú sientes que ese pensamiento negativo te está absorbiendo, tú cámbialo por otra nueva actividad, ¿no? Y, o sea, te digo, eh, he pasado por casos parecidos y muchas personas me han dicho a mí, dale tiempo al tiempo. Y, o sea, yo, sí, o sea, estoy de acuerdo. Pero hay que también tener en cuenta que uno mismo debe de poner de su parte, eh, haciendo que, tú te preguntarás, ya te dije, actividades productivas, saliendo con tus amigos, hacer un deporte nuevo, o hacer el deporte que practicas. Eh, en un video anterior, no recuerdo cuál, les decía que, de una frase que mente ocupada no extraña a nadie. Y, eh, sí, es 100% real esto, la verdad, eh, es algo que lo he probado y lo estoy, eh, haciendo, diciendo por mí. Sí, porque la verdad, sí, esa frase es 100% ahora sí que real y, eh, aplícalo a ti y verás que, que dará resultados, ¿no? Bueno, te digo, este proceso es, no es largo, sino el tiempo tú lo decides, tanto como vayas sobrellevando, ¿no? Esta, este, este tiempo, esta situación. Haz deporte, toma, bebe mucha agua, sal, tan siquiera, aunque no tengas ganas, sal a caminar, sal con amigos a dar la vuelta o pasar tiempo con ellos. Eh, no sé, qué sé yo, ve películas, no tristes, porque también eso afecta, ¿no? Eh, pues bueno. Eh, esto ha sido todo, amigos. Espero les haya gustado, no sé, ver en algo que, tal vez el destino en ese momento no está destinado a ser. Tal vez más adelante sí, tal vez esa persona vuelva, recapacité. Y mi consejo, como los demás que he hablado, es no hacer nada. Porque si haces algo es como tener esa obsesión, esa, eh, ¿cómo les puedo decir? Dependencia, ¿no?, de algo, de alguien. Eh, pues bueno, amigos, yo me despido. Esto ha sido todo, espero les haya gustado. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Si ya estás suscrito, te invito a que le des like. Y, pues bueno, yo me despido. Y, chao, chao. Besitos, te invito a que te suscribas. Y, chao. Después de isla. Gracias por ver el video.